La re vivía en un partido de ida contra ColoColo. ¿No será que vos estás un poco envidioso porque tu equipo se quedó afuera de la sudamericana? ¿Que vos estás un poco dolido porque tu equipito se quedó afuera de la sudamericana? Y encima dentro de poco viene el superclásico en el cual mi River va a humillar a tu boca. ¿No será eso? ¡Ay! ¡Qué fea esa camiseta! ¡No! ¡Jugamos con la colorada esta! ¡Con la bordón! ¡No! ¡No me gusta una mierda a mí! ¡No me gusta! ¡No! 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 Vamos a traer la copa del gallinero. La copa que perdí. ¡No! ¡Lobotero! ¡Vamos! ¡River! ¡Ay! ¡River! ¡River! ¡River de mi vida! Pero estamos ganando a pelotazo igual. Estamos ganando a pelotazo. Estamos ganando a pelotazo, gente. ¿Cómo lo ven? O sea, tuvo la primera Borja, ahora Mesa. Ahí, ahí. Te digo que lo tenemos ahí. En cualquier momento los clavamos. En cualquier momento los clavamos. ¡Corner! ¿Dónde es Corner, Nack? ¿Dónde es Corner? ¿Dónde es Corner, boludo? Pero es que le apostó a los Corners. El árbitro dos Corners que no eran ya, boludo. ¿Cómo es Corner? ¿Dónde es Corner, boludo? La concha de tu madre. ¿Dónde es Corner? ¿Qué mierda cobraba, boludo? Dos Corners que no fueron ya, boludo. Lloraba un Corner igual, boludo. Porque acá cobran todos los Corners para el Colo-Colo que le pegan al arco, boludo. ¡Ah! No fue Corner. No fue Corner, boludo. No fue Corner. ¿Dónde viste Corner? ¿Voló si el derribor estaba atrás? ¿Dónde viste Corner? ¡Ah! ¿Lo ha tirado o no, Colorado, puto? ¡Dale, Colorado, tirá el Corner! ¡Ah, te lo regalaron! ¡Ah, tirá el regalito! ¡Muerto! ¡Agarral, Armani! ¡Ah! ¡Falta de vida! ¡No, la patada que le mete Vidal al huevo a cuña es un mala leche, boludo! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Ay, mi Dominguez! ¡Dame un penal! Pero, boludo, ¿no es amarilla? ¡No, pero Vidal no le puede pegar así a Echeverry que tiene 17 años, boludo! ¡Tiene que ir en cana, boludo! Está bien que toca la pelota, pero le mete una patada. ¡Dale, boludo! ¡Oh, Echeverry! ¡Era para Borja! ¡Echeverry! ¡No, mirá! ¿Cómo te van a meter un forco de esa carta así? ¡Dale, Paulo! ¡Ponte las pilas, boludo! ¡Porque nos están cagando a patadas los chilenos! ¡Vamos a pegar nosotros también! ¡Vamos a pegar nosotros también, boludo! ¡Están pegando encima no corran un carajo! ¡Una bronca, boludo! ¡Vamos a pegar Arturo Vidal, boludo! ¡Vamos a metiendo dos patadones! ¡No! ¡No! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Amarilla para Vidal! ¡Amarilla para Vidal, viejo! ¡Está pegando desde hoy! ¡Le pega un pibito de 17 años el delincuente este! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Le tiene que sacar la amarilla, juez! ¡Ve la patada que le mete al pibito, boludo! ¡No tiene intención de disputar la pelota! ¡Amarilla! ¡Vidal, Vidal filoso para Correa! ¡Buena, Correa! ¡Armani! ¡Armani, Armani, Armani! ¡Franco Armani otra vez con Correa! ¡Llegando con un pase extraordinario de Vidal! ¡Se ha salvado River! ¡Saca a coña! ¡Es el turno del Diablito que levanta y va! ¡Espera centralizado Borja! ¡Espera mesa del otro lado! ¡Mete Vidal! ¡Y explota la tribuna del Monumental! ¡Vidal, la concha de tu madre! ¡Aparece la bendita pelota parada! ¡A ver si le puede! ¡Dale, River! ¡Vidal! ¡Ahí está el centro de Acuña! ¡Ah, gol! ¡Bol! ¡Vamos, Pesela! ¡Bol! ¡Vamos, Pesela! ¡Vamos! ¡Bien, Pesela! ¡La concha de mi madre! ¡Adentro! ¡Golazo! ¡Bien, Pesela! ¿Qué pedís, Vidal? ¡La concha de tu madre! ¿Qué pedís, Chileno Puto? ¡La Teresa adentro, Vidal? ¡Bien, Pesela! ¡Bien, Pesela! ¡Bien, Pesela! ¡Adentro! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado, boludo! ¡Está habilitado! ¡Ay, bien, Pesela! ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo de Pesela! ¡Está habilitado! ¡Habilitado! ¡Está habilitado! ¡No me vengan a robar! ¡Está habilitadísimo! ¡Vamos! ¡Vamos, River de mi vida! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡Qué bien, Pesela! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pesela! ¡Toma, boludo! ¡Metete en los descensos! ¿Sabes dónde, Colo-Colo? ¿Eh? ¡Dale! ¡Corro, corro! ¡Dale! ¡La tienen adentro! ¡La tienen adentro! ¡Corro, corro! Gente, los invito a los de TikTok a venirles a Kik Uricar 9 que estamos reaccionando al partido del más grande de América. Vénganse todos los de TikTok a Kik Uricar 9. ¡Qué bien, Pesela! ¡Qué buen cabezazo! ¡Qué buen cabezazo! Le pego con la chota, le pego. ¡Qué bien, Pesela! ¡Aguantarlo, River de mi vida! ¡Aguantar, River! ¡Pegue si es necesario! ¡Pegue si es necesario! ¡Quiero faltas tácticas! ¡Faltas tácticas! Si hay que pegar, pegamos. ¡Pegale ahí, me sacudilo! ¡No importa! ¡Saque, saque! ¡Sacala, sacala la mierda! ¡Reventala la pija! ¡Sacala! ¡Pero sacala! ¡La podés sacar! ¡Bien huevo, bien huevo! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Te le pego abajo! ¡Ay, River, River de mi vida! ¡Pueso de la alegría! ¡De mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, millonario! ¡Pueso de la alegría! ¡Pueso de la alegría! ¡Hay que salir campeón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡1 a 0! ¡El más grande de América, gente! ¡Donde espera Correa se suma Gil también! ¡Toca Isla! ¡Vidal! ¡Va filtrando a Vidal! ¡Le queda a Palacios! ¡Palacios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oopside! 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 ¡Oopside, offside, offside, offside! ¡Gente! ¡Oopside clarito! ¡Oopside, offside, offside! ¡Orsay, orsay, 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 orsay! ¡Orsay, orsay, orsay! ¡Sí, estaba adelantado, ¿no? No, no, no No, no No, no, no No, no, decime No Gol de Colo Colo Gol de Colo Colo y entra Villagra Me quiero corchear, boludo, dejame Joder, boludo, dejame romper la fila Es el gol, boludo, que nos hace O sea, ¿por qué la defensa en vez de defender no sale? O sea, ¿por qué sale en vez de defender? Ahora empieza a alentar encima de estos muertos Que no alentaron en todo el partido Ahora empieza a alentar ¿Por qué no te metí la Bengala en el orto? Además es ilegal entrar Bengala No puede estar con Bengala en la Copa Libertadores Y esto entra Bengala, boludo Dale, dejame romper los huevos Una bronca Ahora empieza a alentar estos muertos de mierda A alentaron en todo el partido, boludo Eh, ya cambié el marcador Samuel Arricuz Puede ser Pero puede ser que no den un pase ni a dar Colini, dale, Simón ¿Para qué carajo está jugando el River? Simón, dale, da un pase, boludo No, ve la patada, que me estoy gustando No la cobres, Álvaro, no cobre nada Sí, dale, Colidio Colidio, está más lento con una patada bajo el agua ¡Dame! ¡Ah, amarilla! Amarilla Amarilla Si iba solo el colibrí, boludo Amarilla 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 Muerto de hambre Si iba solo el colibrí, boludo Aún no apareció la cantada por partido de Armani Pelota juega, ¿qué pelota? Inter, Fonseca y Lanzi Cala que le agarre Fonseca, mete un golazo Y Lanzi también, pero Fonseca y Lanzi O sea, Fonseca bueno, pero Lanzi Con Micho esto no pasaba, no sé si no pasaba, pero Sale Craneviter, buen partido de Crane Buen partido de Crane Me gustaría que entre el Pitti Martini, ¿no? Pero bueno Entra Lanzini Sale Nacho Fernández Pero si sacas a Nacho, metelo a Solari Arriesga un poco Bueno, igual Lanzini Bueno, no son malos cambios igual Son cambios lógicos No me gustan un carajo porque entran dos perros Pero son cambios lógicos Lanzini le tiene que dar juego a River O sea, Lanzini Lanzini es el momento ahora para que te hagas cargo Tenés las 10 de River, Lanzini Las 10 de River tenés Lanzini Más vale que entres y tengas cargo del partido Porque tenés las 10 de River No sé si te diste cuenta todavía Pero tenés las 10 de River Mínimo entraga, metí hasta dos Metí un pase filtrado Lanzini Que tenés las 10 de River A ver si un día demostrás para qué carajo veniste Rompiste tanto la bola para venir Veniste y no hiciste nada Más vale que hagas algo, Lanzini Más vale que hagas algo Castelani deja pasar Palacios Ojo con esta Corría, Corría que busca Y en manos de Díaz al Erdani ¿Qué mierda hizo Armani? ¿Qué mierda hizo Armani? Casi me agarro un infarto ¿Qué hizo Armani? Y no mal que el centro se juega de vuelta Porque el centro de mierda que había tirado Lanzini Era para pegarse un corchazo Nunca vi un centro tan pauperrimo Y ahora se caga la trompada Dios mío, boludo Qué centro de mierda Pero qué centro de mierda, boludo Dios mío ¿Pero vas a tirar el córner o van a seguir boludeando? ¡Tirá el córner! Gente, lo de TikTok Vendanse aquí, curicar nueve A ver cómo tardan 40 minutos en tirar un córner Falcón y Wimber ¡No, pero Paulo! ¡Listo! ¡Falcón, mirá vos! ¡No! ¡Pero son muy... ¡Falcón y Díaz! Dos nenes, parece ¡Qué bárbaro! ¡Qué verde los dos! Los dos se pierden la rebacha Con lo que gravita, con lo que pesa Lo decíamos Lo van a cansar a Klaus Seguían en los empujones Seguían Con los pedidos Con los reclamos Con las agresiones Entre ellos Y Klaus dijo Bueno Me cansaron ¡Qué bárbaro! ¡Penal! 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 ¡Delincuente! ¡Penal! ¡Cobrá el penal! ¡Chorro! ¡Penal! 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 ¡Anda a ver el bar! ¡Ah! ¡No lo llama, boludo! ¡Es penal! ¡Pero cobrá el penal! ¡Delincuente de mierda! ¡Cobrá el penal! ¡Chorro! ¿Y qué no vas a ver ese penalazo, boludo? ¡Partido de mierda, boludo! ¡Micho lo ganaba! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡Partido de mierda!